Que? Que te lo hemos hecho con el pecho Que ahí estamos a enfocar Ahí donde uno vecino Esta está peor que la cinta bonita No, es que así está, mira la galletita No, yo no, yo lo vi pero no me da ganas Le están... No, yo lo vi, no Que me va a dar ganas si ayer me compro unos Allí en el campo estaban vendiendo De los cholos, no de los chiquitos No, de los semilludos De los semilludos Si, pero no estaban ácidos, ácidos, viera que ricos Pero mira, como la Maril le voy a ir ayudando Y la vende! Ahí verdad Pero a mí no me quedan las camisas No, no, me queda grande, mire ve Usted es por eso que tiene enfrente Por eso Muy grande y se le sale el botón No, pero no es el de arriba, es el de aquí Pero me queda floja, mira ve Pero la costa no está bicha Deja pues Miren, me lo comí y me dejaron Por eso el volador es Me lo dejaron hablar, me lo dejaron hablar grande Hable, hable Mira pues, mierto, loco cuate usted Me le habían echado una de limón Y mentirte, así se sentió el hocico guiñado Mira, veis, así mentirte Vieras que sentió que así Me lo vi en guiñado Ya no me voy a seguir hartando Sí, ya no me voy a seguir hartando Pero estamos ricos Pero En el spray hablé ahorita Me salió la saliva Me salió de los ácidos Pero no me han ganado de comer Es como hablaste de ácido Se te hizo Ajá Pero no, saben que aquí sí quisiera comer Quizás por lejos que ando así ¿Qué? Tengo ganas de comer, no sé si ustedes conocen lo que es mamey Ay, no sé por qué Pero a mí eso vi a las que como me gustan El mamey Que me hace Pero ahorita no hay No sé si Que no es como el ayote eso No, es como negrito Así como el zapote que le vemos No, lo que ese es redondo El zapote es alargado Viene siendo casi como la tunza Es pequeñito dulce, algo así Pero es así, redondo, café, café Así el color de la cáscara El color de la cáscara No, no lo he comido Un día voy a llevar Un día voy a llevar Un día voy a llevar uno enterito Para que lo peleemos allá Pero ahorita todavía no, eh Pero hubieran visto No ha probado esas cosas a yo Viendo que yo tenía un novio Ah, tenía un novio Va, que me lo llevaba Que te llevaba mamey Me llevaba mamey Y con mamey te conquistó Sí, yo siento que sí, fíjate Pero de ahí al insípido ya no me gustó, fíjate Ni porque tenía un gran comandante Aquí zampado para adentro Me abogía así a los lados Pero ya no me gustó ¿Por qué no te gustó? Y ya, porque me caía mal Que a los días lo veía Y ya, vamos ni por eso El rollo, entonces ¿Vos querías verlo seguido? No, pero es que no O sea, era todo raro, ¿no? O sea, ni vivíamos cerca Una parte porque él vivía hasta allá Hasta Jugutla Y yo aquí Una Yo no sabía que andaba haciendo allá Él todavía estudiaba Yo trabajaba Entonces Nah, como que ahí ya no vais A la mantención como que no me gusta La mantención La mantención La mantención La mantención Y esos gelotes son tuyos, Lupita Fíjate que Usted diría que son míos Pero son de mi papi Por eso son de ustedes Sí Ah, ya me los está pillando Vaya a querer venir a hacer tortitas de elote Bueno, yo como lo que es de mi mamá Ella dice que es mío Entonces yo por eso hablo en En plural Yo no lo hablo así, fíjate Porque un día yo le dije Mami, fíjate que Es su casa, es mi casa A ver, vos me dijo ¿Cuánto te ha costado? Me dijo Entonces Entonces no lo hablo así, hija Pero aquí no ha venido a abonar, vos Bien Déjame decirte que no, hija Solo la gorda Ah, entonces No, el año pasado sí me costó Porque yo lo vine a abonar Y vine a... ¿Y aquí ya lo han tenido siempre? Sí, como aquí Aquí han estado sembrando Quiero ver, tres veces han sembrado Dos, no Sí, tres veces creo que han sembrado aquí ya Sí, le alquilan este pedazo Aquí están los elotes Este es pequeño Por eso es que solíamos comprar otro pedazo Pero ese está tierno, ¿verdad? Pues sí, yo ya le sabe Se le nota el que está... Pero ya te imaginabas un elote loco Pero cuando ya esté más duro Disculpa, pero la Rosana no puede comer Una torre Bien, así ves Míratelo, míratelo Así Así No, pero ya te fijaste en los nuevos estilos de hacer elote Sí En vasito Luego le tiran una capa de... Ajá Así le tienes en México Sí, así lo estamos haciendo No, pero sí ¿Cuándo vamos a hacer entonces así, bicha? Cuando ya están buenos Vamos a entender, pa' Mira Solo se le pone... Ya nos aflijan Que yo... Mayonesa, ketchup Y después las hacemos Las hacemos Las dejemos contar que los compramos Y ya estuvo Se acabó el rollo Me anduvieron molestando la mata Los sopes van a decir ¿O cuáles son los que se comen el maíz? Y cuyos, cuyos Y cuyos Y los mapaches se comen los elotes ¿Los qué? Los mapaches Se los comen Sí Se los comen Así que va a venir la mapachita a cortar elote para darle a las demás La mamá no parte Usted sabe que lo mío es suyo No Depende No, porque yo no tengo Ahí que no está diciendo depende 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 Estamos hablando en cosas Sí De comer De comer Pero le digo desde ella que esta no Porque esta página me la voy a vender Y como comirla todo es negocio Pensándolo bien, con ella todo es dinero Con ella todo es venta Pensándolo bien, sí ¿Viste? ¿Viste? Ya vieron Buena negocianta es Ay hija Mira le paso 100 dólares a Lupita y me quedo con el resto yo No hombre No me va a dar 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 No me alcanza No me alcanza Oye te la esmeralda Ellos salen con algo peor No sabemos como te vaya a ir Porque como he vendido Y como vos no vas a ver como la vas a tener Mira pa y como he vendido va a aprovechar Queda de cochiparla por lo que te pago a vos Y la bodida va a ser ella No Mirna deja estarme vendiéndome Deja andar diciendo esas cosas hombre No me subo ni me bajo Miren ahí están los piñales Esos ya casi no existen aquí Esos no es piñales No hay que pues No hombre eso lo Si Eso Ajá No Se parece a las que ponen en los cercos así Pero ponen un montón Pues si mi amor Pero ella eso es Eso se hace Es más plana Ajá Ok si porque he visto una que se parece No es que el otro es nopal mi amor No es el nopal Es el que se come verdad Lupita Es el piñal dice ella Es que el nopal es que esta No es si ese es el piñal de Pero hay otro que es así No es el nopal Las hojitas delgaditas Las delgaditas No hombre bichas No se acuerdan que Más antes la gente a la orilla del cerco pegaba un montón Parecido a eso Por todo el cerco Saite Ah pues entonces así eh Es que no existe más que el saite y el nopal Ah yo como piñales O ya que le decían las cosas así les digo también El piñico El piñico El piñico Ajá Ay Roxana fíjate que te va Y cuál es el que da la fruta aquella roja Este creo que es La La pitahaya La pitahaya Ah Bichas O sea pues es lo mismo pero yo no sabía Aquí hay pelo de Mira Esmeralda no venga a dejar el pelo por favor en los elotes que a mi no me gusta oiga El rubio es de la lupita No El de ¿Dónde? El de Esmeralda es el rojizo Flaca pero ya es el de la lupita Mira pues El rojizo es de Esmeralda Sí el rojizo es de Esmeralda Porque ella el pelo lo tiene como Como rojo Como rojo pasión Ya se me está caendo Y no se la va a teñir otra vez Esmeralda Estoy esperando a que se me caiga bien para que no me cueste mucho la de coloración Porque me lo quiere hacer un balay ¿Y qué color se lo quiere pintar? Pues ¿Qué color se lo quiere pintar? Me lo van a pintar como cenizo Entonces usted se lo va a cambiar de color Oh Yo pensé que se lo iba a pintar otra vez rojo Que me caiga bien de la raíz y todo Ya te imaginas Todas las 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 integrantes del HD con el pero cenizo No yo lo quería todo cenizo pero no Me cobran muy caro oí Es que lo tienes muy largo por eso ¿Cuánto te cobra? No me acuerdo la vez pasada si me dijeron que casi 80 bolas Por así como te lo van a decolorar todo Pero si a mi me lo van a decolorar me van a hacer el balay y el alisado Me van a pagar 160 dólares Alisado y teñido Ajá Siento que ya no Ya estuvo Ya suficiente Ya tengo que tener mi pelo al color natural Sí porque verdad Había una pasada Pero se te ve bonito así como lo andas Pero es que no me lo he pintado Ya esto es del color Ve en vez de En vez de verse me de otro color Porque yo me lo pinté una vez de negro Los alisados eso es lo que hacen Que como que el color del pelo te lo matan Aunque no te lo pintes el alisado siempre hace eso No porque este color igual me lo dijeron en la sala de belleza No es por el alisado Porque el mío era café natural cuando yo el café No cuando se hacen esos alisados siempre el pelo les cambia de color Pues obvio porque Creo que es por los químicos Por eso pero el mío era negro El negro andaba pintado Ya cuando me echaron eso se me hizo así como rojizo Pero el mío, el mío normal, natural Desde que yo naciera cafecito, cafecito mi pelo Pero no me gustaba bien Me daba con las pepas pero no me gustaba Pero luego si cuando Entre más te lo vas haciendo Te lo vas teñiendo Te lo vas haciendo Algo así se cambia de color Yo me lo pinté como una o dos Pero con una vez que te lo No pero se te cae Rosana Yo te digo porque Ya he visto muchachos Una muchacha ahí por la casa Y ya solo una vez y andaba Le volvió el color natural Como recordar Que tiene que por la raíz Para que se le caiga Y recuerda que te lo vas quitando también Eso La jale va disminuyendo el color Bueno mi gente Nosotros aquí hemos venido Ustedes no saben Les tenemos una sorpresa Adentro de la milfa Está una novia integrante Mentira peluda no es así Mentira 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 No Venimos a cortar Pepinos A cortar los pepinos Venimos a cortar pepinos Pero esmeralda no va a entrar Solo nosotras Si porque esmeralda no pere Porque me va a matar la pepineda Y ahí si no va a matar a mi pa Me quedo en la calle esperando Es todo fuerte el esmeralda Es verdad Es todo fuerte Los siete esmeraldas Habiera nacido con otro color de ojos Si vas a comer pepinos Pero aquí afuera Pero aquí aunque son pepinos Me vas a traer Aquí afuera Como lo quieres grande o pequeño Tierno o sazón Como sea no sazón Están pequeños porque están tiernitos Yo les digo Por eso Que pero no importa Para que vean El amor que yo les tengo Si comienzan a ver Y yo ya las estoy diciendo Que ya les demos Ni tu papá venía a cortar Los dos surcos primeros de la milfa Lo vamos a ver Los dos tapados a la milfa Y que me dijo Yo ahí lo vamos a buscar Porque yo no sé Ahí lo vamos a encontrar Así que vamos a buscar a la pepinera Pues esmeralda se va a quedar aquí Esperándonos Están me asiento ahí I love you for you 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 Yo me quedaré Te quedaré Te quedaré Te quedaré sola Aquí se quedaré Cuidando las maletas Te quedaré sola Te quedaré sola Hago ir y sacando Cuidame mi iPhone 90 Que va Y ese cuchillo No lo van a llevar pues Y para qué Que aquí lo vamos a llevar Ah Porque me dijeron que con la mano Ah No por eso Bueno esmeralda Adiós Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien a ella ahí sentada No pues No hay que hacer una piedra puyuda Me han dejado Ya lo veo Hasta la piedra puyuda La han dejado ahí Vaya gente Dentro Vaya la forma Entra a roscar Entra a roscar A ver aquí no hay elote Aquí no hay No puede haber elote Está tierno Elote hay Bueno no está Escucha los pajaritos como cantan Ahí está uno Ahí está uno Bueno hasta aquí finalizamos con el video Porque ya vamos cortas así que Nos vemos hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver